Hola, por fin, por fin estamos aquí, por fin me decidí a abrir este canal, bueno, no abrirlo, a estrenarlo porque lo abrí hace dos años y bien, por fin me decidí a hacer estos videos, bienvenidos a ChecoTV, por fin, la verdad es que tenía infinidad de cosas en la cabeza que quería poner aquí pero no me pareció tan atractivo, entonces preferí hacerlo simple, entonces espero que les guste y vamos a ir viendo cómo va evolucionando esto, a ver qué tal, a ver qué sale Sí, pensando en infinidad de cosas que quería hacer en estos videos, quería poner cosas cómicas, quería creer personajes, hay evidencia de eso pero no creo que lo van a ver nunca o sea, al final decidí solamente hacer este, videos así, sencillos, de mí y de mis vivencias, entonces, aquí vamos a ver conforme vayan pasando los videos les voy a ir contando algunas cosas, pero vamos a ir buscando de qué hablar y algunas de las cosas que me gustaría hablar son de, mira, en sí, yo no les quiero dar consejos porque yo no soy bueno, este, no me ha ido tan bien he pasado por infinidad de cosas en la vida, algunas buenas, otras no tan buenas, pero lo que yo he pensado era a ver, quiero, ya quiero poner contenido en mi canal, qué pongo, qué les, qué les, qué les comparto, qué les brindo, qué, en qué soy bueno y pues me di cuenta de que no soy bueno en nada bueno, soy bueno diciendo pendejadas, entonces, pero también soy bueno en decirles que no hagan no cometan mis errores para que no les pase lo que a mí me pasa entonces, eso vamos a hacer, les vamos a decir, no lo hagas voy a tener esta sección que se va a llamar así, no lo hagas y bueno, vamos a empezar con la primera cosa si ustedes tienen ganas de crear un canal, de abrir un canal y de poner contenido háganlo lo que no hagan es esperar como yo, dos años solo hábranlo y ya, y publiquen lo que quieran hay infinidad de gente malísima poniendo contenido pero hay otra muy buena que tiene cosas muy importantes y muy buenas qué compartir y qué decir, así es de que eso, no lo hagan no se esperen, nada más publiquen y ya sí, y compartan conmigo también y por mí, háganme un favor denle like a mi video y compartanlo y suscríbanse para ir viendo las babosadas que voy a ir diciendo por aquí